Siguiente, colegas diputados, solamente quisiera hacer un llamado a la sensatez de este Parlamento. ¿Cómo así que están presentando un proyecto para la importación de desechos peligrosos cuando tenemos Cerro Patacón a punto de estallar, contaminando, poniendo en peligro a mucha gente el problema de la basura en el distrito que sea, que no lo han podido resolver y ahora Panamá se va a convertir en el recipiente, en el hub para traer desechos peligrosos. Por favor, hagan un llamado a la cabeza, señores. ¿Cómo van a estar proponiendo eso? No quieren que hable mal del Parlamento, pero se salen con unas clases de propuestas que no tienen ningún sentido. Así que quería compartir eso, presidente. Gracias.